Música Dos meses, aproximadamente asumimos como nuevo voto patrocinante de la familia de Elba Ibáñez esta mujer que en marzo, principio del 2019 fue asesinada en Fiamalá y que aún hoy la investigación está en curso y no se ha remitido a un juicio oral al único acusado que hay en la causa y que tiene una prisión preventiva domiciliaria que es sujeto Quiroga Bueno, entonces nos apersonamos a la Fiscalía General de Tino Basta para ver el expediente hablar con el fiscal Barros acerca de qué es lo que está faltando para concluir la investigación y requerir el envío judicial de la causa y sobre todo porque la familia y creo que también un sector, según lo que nos manifestó la familia de Elba Ibáñez, fundamentalmente su hijo que es interesante en la causa y una hermana de Elba Ibáñez de que hay diferencias, hay diferencias entre lo que este acusado Quiroga confesó y lo que surge del resto de la prueba, el auto, etcétera como que Quiroga le dice una cosa y la autopsia, además por lo que creo que hay una idea científica y o que estima la causa que no sería él o que el asesinato no sería como él lo confiesa entonces eso es una duda profunda en la familia acerca de si Quiroga es verdaderamente el autor al margen de que él se haya autoinculpado o sea, su autoinculpación no se ve corroborada con el resto de la prueba sobre todo objetiva, por ejemplo, autopsia de la causa entonces, bien, y otra cosa que también nosotros queremos hacer es, digamos, no vamos a decir corregir pero sí cambiar en cuanto al accionar en la colega que nos antecedió en el patrocinio de la querella que es evitar las dilaciones o sea, él planteó muchos recursos para llevar a distintas instancias la causa y eso dilató más de un año y medio la investigación un estancamiento por esas dilaciones del anterior colega y bueno, nosotros lo que queremos es terminar con eso para que rápidamente el fiscal pueda concluir se vuelve el expediente de la Fiscalía Penal de la Unión Apt y el fiscal pueda concluir la investigación y requerir el envío de juicio de un acusado sin duda la estrategia va a ser otra bueno, va a ser en ese sentido y bueno, cuando hoy llegamos a la Fiscalía Penal bueno, no estaba, el fiscal Barro estaba aislado el secretario Elbio Morales muy amable, muy predispuesto y nos manifestó que el expediente físico se encuentra en la ciudad capital en la Cámara de Apelaciones porque nuestro colega Quintar antes de que sea sustituido por nosotros antes de que la Fiscalía le dé baja y nos disigne a nosotros el nuevo voto de la querella y le puso un nuevo recurso un último recurso para llegar a la última instancia en la provincia de la Corte de Justicia ese tribunal de alzada no estaba al tanto no está al tanto de que nosotros somos un nuevo abogado de la familia por eso es que para ellos todavía Quintar es el abogado por eso es que no bajó el expediente porque si se hubiese enterado la Cámara de Apelaciones de lo Penal que Quintar ya no es el abogado automáticamente queda sin efecto el recurso que presentó y remitía de nuevo el expediente a la Fiscalía ¿Qué tiempo va a demandar ahora? No, no, bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora nosotros es hacer una presentación el lunes a la Cámara de Apelaciones de lo Penal o eventualmente a la Corte de Justicia informando que somos nosotros los mismos patrocinando el letrado de la querella y a los efectos que queda automáticamente sin efecto el recurso de Quintar y automáticamente en un 24 horas que ya volviendo el expediente a la Fiscalía de Tinugasta para que el fiscal pueda concluir la investigación y ahí lo veremos, nos impondremos el expediente y veremos si es tan así o hasta qué punto es verdad esa contradicción entre la confesión de Quiroga y la prueba de la causa y ahí en base a ese avaloremos si es conveniente buscar una nueva línea de investigación o directamente requerir el envío a juicio oral de Quiroga para ya lograr la condena de un responsable por esto Este homicidio causó honda conmoción no solamente a la familia que son los primeros soportantes de tanto dolor sino también a la sociedad en general eso es lo que estamos analizando con Sebastián Ibáñez el colega acá como patrocinante de la querella situación que realmente lleva a esta aparente medida de justicia que es una prisión preventiva de una persona autoincriminada sin que exista todavía material probatorio en su culminación a los fines de determinar la autoría o no de la masaje de la pobre mujer Ibáñez entonces obviamente la familia está viviendo desde un punto de vista injusto totalmente injusto ellos claman justicia necesitan que se esclarezca de una vez por todas si ha sido el señor este el que está preso domiciliariamente el autor criminal del hecho pues bien que se lo juzgue en un juicio oral y público y se lo lleve a la instalación que corresponde ese es el clamor principal de esta gente ¿qué le entendemos? le entendemos, le apoyamos, pretendemos que esta causa tenga la diligencia necesaria porque a más de dos años que se esclarezca nos parece que, como siempre lo decimos que una justicia tardía termina siendo injusta nosotros le preguntamos si había tenido contención psicológica, psiquiátrica lamentablemente no por las circunstancias donde está emplazada su vivienda es muy difícil acceder a tratamiento psicológico en estas zonas ellos son de fiambalar y no se consigue psicólogos o psicólogas que lo asistan o que estén especializadas en el tratamiento de víctimas en este caso porque ellos son víctimas sobrevivientes de un delito porque se le mataron a madre entonces al parecer no está recibiendo asistencia psicológica gubernamentalmente tampoco no hay un apoyo fiable, sostenido por la comunidad si bien van y le dicen cosas, le dicen otras respecto de quién fue, quién no fue por dónde transitó la oxisa dónde estuvo, qué es lo que estuvo preguntando respecto a las cabras o sea, al final termina siendo una vorágine de dimes y diretes que los confunden más y los sumen una tristeza más aún ellos son fervientes católicos por lo cual necesitan y de acuerdo a sus creencias religiosas que obviamente las respetamos como abogados necesitan darle un despido para elaborar el duelo como corresponde y también un despido religioso porque ellos aseguran que por la muerte violenta que recibió la señora Ibañez no está descansando en paz ella clama justicia es lo que en su fuero íntimo así lo expresaron el primer paso del fiscal creería que es cerrar concluir la investigación y requerir la situación a juicio del actual acusado que recordemos que está en prisión preventiva domiciliaria por ser mayor de 70 años que se la está cumpliendo la ciudad capital no va aquí en Tirovaja y el caso de nosotros bueno, el paso va a ser imponernos del expediente ver las pruebas y coordinar con el fiscal esto como le digo si es demasiada la diferencia ya muy burda entre la convención autoinculpatoria de Quiroga y la prueba objetiva bueno tratar de de que la de reunir pruebas para demostrar el verdadero autor o la forma de aconsejar del hecho nuestra línea de acción va a ser extremar el control probatorio fundamental en caso de que coincidan las pruebas solicitar la inmediata elevación de la causa a juicio y si no abrir como decía Sebastián una línea de investigación adjunta a la principal que sostiene la fiscalía y de acuerdo a nuestra hipótesis del hecho criminoso mientras tanto vamos a a impulsar el procedimiento de toda la manera procesal que conocemos y solicitando por supuesto la la ayuda de bueno de los diferentes actores sociales hablando de plazos teniendo en cuenta la estrategia que tienen ustedes ¿cuánto tiempo podría estar elevándose esa causa a juicio? bueno obviamente que todo va a depender de de qué es lo que se haga si la diferencia como digo hay mucha diferencia entre las pruebas y la confesión de Quiroga de modo tal que es evidente que o muy probable que no es como Quiroga lo confiesa ¿no? el crimen entonces bueno ahí habrá como dice Bruno que buscar una línea investigativa alternativa ¿no? y eso va a llevar un poco más de tiempo para que sea el juicio ahora sí lo que coincide que es que es que es que es que es racional digamos y hay una conciencia racional medianamente razonable que se acredita de circunstancia y en bolugar modo y persona sobre todo la confesión de 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 Quiroga contra el circunstancia de tiempo modo y persona del hecho y la prueba bueno entonces ahí sí ya estamos en condiciones ya está el fiscal en condiciones de terminar dar por concluida la investigación en un sentido incriminatorio respecto de Quiroga y regerir su citación a juicio oral en cuyo caso lo podrá estar haciendo a final de este año a lo efecto de que el juicio oral se sustancie en los tribunales en el juicio de la capital el año que viene doctor Ibañez doctor Cretas no, gracias